¿Qué pasa peña? Soy yo, aquí estoy Chatswap, estamos en un tutorial del World of Tanks, ya sabéis que ha salido la versión 9.4 del juego y como es costumbre ya, pues hace falta actualizar los mods y aquí está la primera versión del paquete de mods de Ackbar y Ackbariano para el juego ya sabéis los que habéis instalado el paquete de mods antiguamente, ya sabéis lo que trae, para los que no de toda manera os recuerdo lleva el XVM con dos cifras, lleva también la mirilla combo que es la de Jimbos y otra modificada de la artillería lleva los rangos de visión de minimapa y todo, lleva el indicador de daño y abajo en el damage panel que os vendrá cuántos han hecho de daño y qué tanque os ha pegado y demás el indicador de daño arriba, perfectamente en la que os pone la dirección en la cual os han disparado lo que no trae desgraciadamente, bueno también trae los ángulos de cañón, por supuesto para los antitanques y la artillería que veis exactamente hasta qué punto llega en el minimapa y todo el ángulo del cañón para poder calcular mejor lo que no viene desgraciadamente como ya os iba a decir, bueno son dos cosas, punto número uno es el carrusel que ya todavía no han sacado una versión estable para poder meterlo bien en el juego y también vais a daros cuenta de que por ejemplo en el XVM cuando veáis en el tablas estadísticas vais a ver que los números que vienen en el XVM no coinciden con las celdas de arriba y es porque todavía no ha salido una versión definitiva del XVM y necesitamos que salga para poder tocar lo de las celdas y demás así que para cuando salga ya lo meteré y lo volveré a subir otra vez al canal y avisaré a toda la gente más cosas que poder comentar, había gente que decía que puedo hacer porque yo antes cogía únicamente el zoom y lo metía con la rueda del ratón en vez de con el shift o con otra tecla que habéis configurado vosotros pues en mi paquete de mods que tenéis aquí ahora mismo, este se llama aquí paquete de mods 9.4 cuando lo descomprimáis os va a aparecer estas dos carpetas, la 9.4 y la del XVM entonces aquí va a estar exactamente igual como lo tengo yo quiere decir que para poder entrar al zoom tenéis que pulsar la tecla si queréis ir con la rueda del ratón debéis meteros en la 9.4 en GUI y veis que aquí hay un montón de archivos pues el no scroll este, si lo que queréis hacer es entrar al zoom con la rueda del ratón cogéis, os lo cargáis, el archivo y ya está, repito, está en C, Games, World of Tanks, rebarra, bajamos, 9.4, GUI entonces, pondré el enlace de la descarga aquí abajo lo subiré a MediFire, en la cuenta que tengo MediFire yo para que lo podáis bajar ¿qué pasa cuando os lo bajáis? pues como os he dicho tenéis esto aquí, os paquetemos el 9.4 le daréis a extraer, lo extraeréis en una carpeta X y demás y lo que tenéis que hacer es coger las dos carpetas estas, la 9.4 y la XVM como os he dicho y meterla en C, Games, World of Tanks, rebarra, baja, mods la pegáis aquí y ya está y lo que os he dicho, si queréis quitar lo del mod de entrar únicamente al zoom con la V o con la Shift o con cualquier tecla que tengáis y lo que queréis hacer es entrar con la rueda del ratón pues repito, os metéis cuando la hayáis puesto ya en la 9.4, en GUI y una vez que estéis en GUI, quitáis el archivo no scroll.xvm que es el que fastidia eso cuando salgan las siguientes versiones del XVM, como ya os he dicho tocaremos y miraré como cambiarlo de las celdas de arriba para que parezca perfecto y demás tampoco está todavía lo de quitar la niebla a lo largo de todo el mapa porque no es un mod que valga para todos los mapas y como han sacado nuevos mapas y algunos que les han tocado un poquito algunas cosas todavía no lo han sacado así que de momento la niebla que tenéis al fondo del mapa todavía la vais a seguir viendo más cosas que podréis hacer bueno, ya a partir de ahora, como os he dicho y ya os dije en los otros vídeos no voy a subir el paquete de mods de sonidos porque los sonidos que hay en el juego me gustan bastante y sobre todo porque destroza un poquito lo que es el rendimiento yo soy un obseso de que el juego me vaya completamente perfecto y que no haya ningún tipo de saldo, ningún tipo de lag y el problema que hay con el paquete de sonidos es que proporciona bastante lag no sabemos exactamente por qué el motor de sonido no está optimizado bien con el del juego y hay pequeñas congelaciones o freezings en inglés y básicamente es eso, para todos los que os descargaseis las estructuras en HD la 9.3, deciros que yo me las he quitado para esta versión apenas se nota la diferencia y vais a notar una mejoría en cuanto al número de FPS y rendimiento que vais a obtener en el juego con lo cual yo personalmente recomendaría que no os la descargaseis ya porque realmente os baja el rendimiento entonces para que no haya problemas con lo que había antes de lo que teníais en el ordenador puesto os recomiendo que habéis a C Games World of Tanks y la 0.9.3 y la carpeta XVM os la carguéis y si vais a utilizar únicamente mis paquetes de mods pues os pongáis esta que os he puesto aquí, la 9.4 ya para que no haya ningún conflicto entre mods antiguos y mods nuevos que sí que es cierto que los mods antiguos no han creado mucha complejidad ni mucha dificultad para poder meterlos en este nuevo parche pero sí que a lo mejor algún otro de otro paquete de mods tipo Aslines o algo puede generar algún pequeño conflicto entonces eso ya sí que ya es cosa personalizada de lo que os guste a cada uno ponerlo así que ya hay esa ayuda personalizada que yo desgraciadamente no puedo solicitar bueno, facilitar, perdón pues nada, esto ha sido todo aquí con este paquete de mods disfrutadlo y demás he visto que el vídeo que hice del reparto de 1000 de oro bueno, reparto de 1000 de oro del regalo de 1000 de oro que habían hecho los de Overwolf ha sido bastante bueno y espero que disfrutéis de esos 1000 de orito y nada, pues a disfrutar de este paquete de mods y con lo que sea, pues me lo ponéis abajo en los comentarios tengo el Twitter ahí arriba también el Facebookito para poder comentarme cosas y suelo responder además a bastantes cosas retuitear y poner algunas chorradas como os he puesto ya que iba a subir el paquete de mods y nada, pues es la primera que me estáis viendo echad amistad al canal si os gusta suscribiros y poned abajo en los comentarios y demás que os parece si queréis recibir futuras actualizaciones y vídeos de estas cosas y poco más me quedaba por deciros a los que me veis ya sabéis suerte de hoy en el campo de batalla ¡Hasta luego!